Hola Sergio Iván, un tiempo sin hablar. Se acabó, parecen tres mocosos ustedes. Tenemos aquí hoy a Juan Camilo Pinzón, director, a Sergio Iván Castaño, director de fotografía. ¿Quién quiere magia? A ver por qué Juan Camilo y Sergio Iván han hecho tantos proyectos juntos. ¿Qué es lo que los une tanto? Con Sergio yo siento que logramos una comunicación alrededor de cómo vemos la vida un poco y cómo vemos no sólo la manera de contar historias, sino cómo vemos todo lo que nos rodea. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque eso realmente logra una comunicación tácita entre dos amigos, primero que todo, y después al contar historias entre el director y el director de fotografía. Yo creo que con Sergio, eso es lo que ha pasado ahorita, Sergio dice que no, es lo más probable, pero yo siento que un poco es lo que ha pasado porque además nos gozamos mucho trabajar, así como pasó contigo Rafa, lo que pasa es que tú huiste y disfrutamos desde una amistad en el set que se traduce en imágenes también. ¿De qué murió el maestro? Infarto masivo. Si hay algo que es muy chévere y muy bonito es cuando de esa amistad empiezan a surgir también una cantidad de aprendizajes, hay muchas anécdotas de música que compartimos. ¿Por qué la música? Hay una cosa que me parece súper especial de la música, es que tiene la capacidad de volverse un lenguaje muy rápido y muy efectivo para ir a las emociones, digamos. La música es un instrumento que es evocador generalmente de atmósferas. Ese trabajo de la dirección y la dirección de la fotografía comparten generalmente eso, comparten las atmósferas. Una de las cosas más difíciles que hay entre la comunicación entre director y director de fotografía es entenderse la atmósfera a la que se está aspirando en una imagen, digamos. Y me parece que la música lo prepara a uno para entrar en un mismo mood, para entrar en una misma vibración y para que la imagen empiece a ser coherente con la dirección, para que empiece a ser coherente con la interpretación. Yo por lo general le paso música cochina. ¿Como cuál? ¿Como cuál? Y él me comparte de pitchfone. Eso es desastroso. Sí, la verdad es que no sé ni por qué lo trajo Sergio Iván a colación, pero a mí me da pena. Lo que me manda Sergio Iván me da pena, me da vergüenza profundamente. ¿Cómo sería una atmósfera de música cochina, como lo acaba de decir Sergio? Sergio Iván llama música cochina, pues vienen a hacer como corridos populares y ese tipo de cosas. Por ejemplo, mira que para la serie que hicimos ahorita para Netflix, para Chichipatos, el reto que nos puso de alguna manera Netflix es que esto se viera, Hidago García, digamos, es que esto se viera muy local, supremamente local y que tuviera un gusto kitsch, que tuviera un gusto, cierta dosis de mal gusto, digamos, como sello también. Entonces, en ese ejercicio de buscar un poco ese tono, estuvimos dando vueltas por muchas cosas. Sergio me mandaba esos corridos espantosos, pero que esos corridos espantosos hacen parte también de la cultura popular, ¿me entiendes? Sí, que son muy, digamos, muy interconectados en muchos países, como la cumbia, digamos, esa cumbia villera argentina, que es una cumbia que podríamos considerar música cochina, pues desde otro ángulo, pero hace parte de la cultura popular. Entonces, más va por ahí, por buscar esa textura y esos colores de una expresión popular. Un mago de piñatas que desapareció un narco, es una historia increíble, ¿no? Y vámonos, ya no a Chicipato, sino a Los Ajenos, la película. Y ahí hay algo más interesante porque empezamos a trabajar también, no solo con la música de las atmósferas, por ejemplo, los personajes. ¿Qué oirían? Este personaje, yo creo que oiría esto. Y ese ejercicio musical se lo extendimos posteriormente a los actores, se lo extendimos a la directora de arte, se lo extendimos a todo el que pudiéramos. Es más, había días de rodaje que nosotros poníamos el playlist que habíamos armado meses atrás con Sergival, lo poníamos mientras la gente montaba escenografía, montaba cámaras, se preparaba todo el set para arrancar el día, poníamos el playlist y la gente como que entraba en esa tónica del set, se volvía de ese color durante todo el día, ¿no? Van a jugar el torneo de microfútbol del barrio. Van a jugar, van a ganar y van a pagar lo que deben. Consiga a los jugadores que hacen falta y explíqueles a estos dos lo que es un maldito balón. ¿Cómo es esa relación entre el fútbol, la comedia, millonarios? A mí el fútbol siempre me ha apasionado porque fui futbolista. Yo jugué en millonarios en las divisiones inferiores. Sí, voy al estadio, me pinto la cara, me pongo camisetas, grito, duro, deprimido, varios días cuando pierde, es decir, casi siempre. La última pregunta, ¿cómo fue trabajar con John Leguizamo? Yo no he trabajado con John Leguizamo, Rafa. Yo tampoco. No. Le salió el timbo. Para cerrar la charla, estoy mamado de Sergio Iván, ya no me lo aguanto más. No me lo aguanto más, otra charla. No me lo aguanto más. No me lo aguanto más. En fin. No me lo aguanto más.